El debate interminable de que si realmente los juegos necesitan un modo fácil es algo a lo cual muchos ya estamos más que acostumbrados. Claro, esto por no decir que estamos hasta la mar... Pero de eso no vamos a hablar el día de hoy, sino que me parece curioso como sale algún título de Souls cada que se habla del tema anterior, siguiendo de la famosa frase, no es para todos. ¿Y saben? Yo estoy de acuerdo, no necesariamente con lo de los Souls, pero realmente siento que hay juegos o géneros que no necesariamente son para todo el mundo, o que de a fuerzas tengamos que disfrutar. En mi caso, los juegos de pelea. Y no saben cómo he sufrido con esto, porque si aún no lo saben, soy mexicano. Y si hay un estereotipo entre los mexicanos y los videojuegos, este sería el Tequino Fighters. Y bueno, yo no sé jugar. Nada en absoluto, si acaso, dos o tres movimientos. De hecho, ni conozco a los personajes. Severo delito para mi patria, puesto que aquí el niño apenas agarra conciencia para ir por las tortillas, ya está listo para entrar a torneos de esa madre. Pero yo no me limito solo a este juego en particular. Nombra uno, cual sea, Mortal Kombat, Street Fighter o incluso School Girls. Pero bueno, en particular, si los juegos de pelea no se me dan, jugar con una mano muchísimo menos. Recuerdo que el único que le dediqué tiempo fue al Injusticias 2, y solamente porque me piqué con la bandita y no quería perder cuando echáramos retas. Considero que los juegos de pelea tienen su cierta curva de dificultad. Puesto a que realmente no solo es picar botones. Si de verdad quieres jugar bien un título de pelea, necesitas aprender los movimientos, combos, bloqueos, estilo de juego de cada personaje, etc, etc, etc. Y es todo al mismo tiempo, no solo es uno u otro. Ponle que aprendes los movimientos. Vamos bien. Pero no aprendes los combos. Estás en peligro de caer en ese pozo de burla y desesperación de ser un spammer. Y no porque lo hagas a propósito, sino porque son los únicos dos movimientos que conoces. Y nadie en el mundo quiere que su rival le meta un perfect nada más echar la primera partida. Este sería mi pero a la hora de toparme con un juego así. Soy de esas personas que si realmente no sabe jugar un título, me cuesta mucho divertirme. Y considero que para los juegos de pelea necesitas un nivel mínimo de expertisie para poder disfrutarlo como se debe. No sé si esa palabra esté bien dicha, pero ustedes saben a qué me refiero. Llegando al segundo problema. En los últimos años no he podido decir que tenga el suficiente tiempo para dedicarme a los videojuegos como cuando era niño. Haciendo que el tiempo que tengo para jugar ahora en tres semanas se vea bastante limitado. Ahora, ¿quieres ser bueno en algo? Los tutoriales sirven bastante. Pero nada como la práctica, que se desarrolla en tiempo. Cosa que no tengo. Que si invierto tiempo en aprender combos o movimientos seguramente puede evitar que me rompan el hocico. Es probable. Pero aquí entre nos, no es como que busque dedicarme tiempo a eso. Pero aún así, por otro lado, me topo a los puristas. Los cuales, por lo general, son personas de avanza edad y recorrido en los juegos de pelea buscando proteger el género lo más que puedan. Esto, claro, por mencionar el descontento hacia cómo las nuevas entregas facilitaban los combos que antes costaban un huevo sacar. Haciendo que ahora puedas mantener combos más largos apretando menos botones. Según ellos, perdiendo la esencia de lo que eran los juegos de pelea en otros tiempos. Y, si te soy sincero, esto a mí me hincha un huevo, hermano. En este punto, regreso al inicio del video. No todos los juegos de a fuerza son para todos. No hay por qué convertir los juegos para todo el mundo. Y estoy bien con eso. Por más que me guste ver a la gente jugar los juegos de peleas, sé que no podré echarme los mismos combos. Y estoy bien. Como los fanáticos del sillón del fútbol. Ya, Gonzalo. Agua con los chavillos. Muchos de ellos han pasado años sin correr una cancha, pero eso no hace que disfruten menos ver a su equipo jugar. Y creo que yo soy como ellos. Dudo que algún día me dedique tanto a un juego del género, pero eso no implica que no pueda disfrutar del mismo. Espero que el video del día de hoy les haya gustado. Ya saben que de ser así, recuerden dejar un muy buen me gusta y compartan con sus amigos para seguir creciendo aún más como comunidad. ¿Y cuál es el género videojuego que podrías decir que a muchos les gusta, pero a ti no? Anímate, déjalo abajo en los comentarios, que como siempre estaré leyendo todos y cada uno de ellos. Mis redes sociales las tienes ahora mismo aquí en pantalla, como en la descripción con su enlace directo por si es que gusta seguirme. Y por último, pero no menos importante, recuerda que si no quieres perderte ninguno de estos videos, suscríbete y activa la campanita, que es gratis. Y sin nada más que decir, nos vemos la próxima y adiós. ¡Gracias!